bueno mis amigos por aca andamos vamos a ver si logramos atrapar algunos pescados ya que estamos llegando por aqui pero falta un poco mas y llegamos estamos haciendo un encierro aqui para para ver si caen algunos y por ahí anda un helicóptero ahí anda saludos saludos mis amigos vamos a tener también una pesquita una pesquita una cocinita más al rato esperamos que les guste el vídeo están disfrutando acá andamos en este hermoso lugar del río dulce y vamos a continuar saludos amigos saludazos ya empezaron no se puede ver bien bueno pues amigos amantes de cocina y pesca acá estamos por acá estoy con el hermano manuel el amigo manuel el hermano nelson como ya estoy acostumbrado este ya cayó la primera voy a arrumar la primera no la otra como pequeña como lo que queremos solo para una frita así rápido cabal cabal vamos a comer pescado fresco vean ahí está la marrita si ya está chula anda bastante marra ahí anda bastante primero dios que asustemos luego la frita cabal que es lo que estamos haciendo aquí nos explica un poquito manuel aquí nosotros a esta técnica mucho aquí le llaman chinchorro se rodea utilizamos el tramaño solo para rodear rodeamos lo que es una área como pueden ver esta extensa cuando se mira el tramaño para allá nosotros la buscamos ahí y lo que podamos agarrar nada más no se agarra todo solo escogidas y las mejorcitas vamos a ir escogiendo para hacer una frita ajá cuando planteamos que ya tenemos lo suficiente levantamos el tramaño si no se hace mucho daño solo para asegurar la pesca rápido cabal para hacer una cocinita vamos a estar haciendo un video de pesca y cocina mis amigos esperamos que les guste una tilapia buena buena tilapia que lujo primero dios vamos a tener buenas capturas primero dios primero dios vamos vean el video amigos ahí estamos ahí estamos amigos con esta hermosa vista cabal chula y por allá está lloviendo a ver si nos llega esa agua será que nos llega agua bueno calma un poco calma ah que lujo tía que buena voz y hermano Nelson por allá anda que lujo tía que la fe aún como vas ricardito vean vean ahí está ricardito sacándose su primera mojarita ahí está ahí está que nivel que nivel que buena andan varias ya las viste ah andan grandes este le tiré una gran no le pegaste ah lástima mis amigos que está algo empezó a olear el lago y se 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 puso algo turbio el agua que no se ve otra mis amigos pucha que ricardito que buena mano cabal la segunda ya esta está grande ah está más grande si ahí anda brincando allá brinco otro también ya la segunda bien amigos solo que se molestó un poquito hermano que pasó hermano estamos triste porque el clima con viento el agua no deja ver no está dejando pescar ay una filápia mojarra buena está grande el chorro está grande ahí viene la lluvia tal vez ahorita llueves calma un poco vamos a ver bueno mis amigos ya venimos llegando por acá estamos con Manuel ahí el tocayo tal que tal ya venimos de la pesca no estuvo tan buena baja por el si hombre aún así todavía logramos logramos agarrar unas cuantas por acá están ven señala está bien hombre que lujo mojarra esa calidad calidad si calidad calidad lástima que nos hizo mal clima pero ahí está mis amigos como pueden ver cabal entonces amigos ahorita vamos a estar continuando con este video son los hechos como estamos entonces bueno pues vamos a ver si logramos agarrar algo entonces para completar para completar para completar cabal a ver a ver a ver a ver quién saca primero pues ayer fue Ricardito vamos a ver hoy quién quién saca primero ya dos veces manuel manuel que hueca lo manita este manuel anda más el sandigo a ver a ver este es el sábano a ver uy cuidado no manuel se parece a las que sacan una cachama como veis a ver a ver nada nada no esta no va a servir no se pierda nada qué gran pepe es que esta la vamos a hacer viene una viene una otra 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 macharra otra de esas iguales dónde está la otra me voy a llamar pez raro esta es como si es la barbuda ¿lo es esa? no, no, ya barbuda es una carnada o una frey mira para hacerla mira lo mío un raro pez abrir la boca ya se lo cae miren ellas van picando qué raro viene, viene carnada estamos agarrando ay no se fue se fue no te tienes la suerte de agarrar una gran pez carnada estamos agarrando ahí está ya vamos a agarrar los guapotes ahorita mira convertirlas en guapotes y se guabina es la fe cabal ah, bien una mojarrita que muy bien ¿se van ahorita? si, ya se van bien con pie a pie ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está se levantó que buena, que buena me llegaste otra guabina, esta igualita a la que la otra o no? que nivel como vamos manuel? quedo trabado que buena, que buena manuel nosotros aquí tirando amigos manuel fue a treruna a ver manuel venga que lujo y solo la había dejado la cuerda la dejé sola y vi que estaba jalando la cuerda que lujo que calidad que hermano nelson las está limpiando que lujo manuel bueno amigos ya terminamos y vamos a hacer la cocina hermano nelson vamos a hacer la cocina a ver que lujo que lujo una frita no vamos, vamos, vamos frillito de buzo pero ya tenemos asegurado el almuerzo en vez de ellos lujo de almuerzo vamos a salir a la lancha vamos a salir a la lancha vamos a salir a la lancha ¿verdad? weee eso tiene que pegar la bola así que no pegue la bola la zona para salir jajaja puro el mar se mira mano como esta oleando amigos wow solo llegamos y a dormir a casa repa repa tranquilao dai why tío vamos a sekarang vamos a dar vuelta tío jajaja jajaja so grande De todas las manos Vaya que estamos cerquita Esa vez Yo la tarde quedaba en el aire La lancha va Pegamos unos brincos La lucha y pensaba ¿A qué hora nos bajamos En otra lancha Aquí andamos cerquita Aquí salimos nadando Voy a nadar Frank Voy a nadar ¿Qué rata sería el nadar? El agua en la ola lo va a sacar Sí, lo va a llevar para afuera El agua guarda la calma y sale Lancha a la vuelta Con tripulantes En el rago de Itabal Y ya está un español Ya está un español Bueno, ya terminamos la pesquita por acá Venimos, vean Hermano, calidad Ya solo nos viene quedando la cocinita Y listo Calidad al día Saludos a todos suscriptores Bendiciones Y que disfruten este video Ahí estamos, ahí estamos Bendiciones amigos Recuerden el video Calidad Bueno mis amigos Ya estamos por acá con Manuel Que ya no pudimos cocinar allá a la orilla ¿Verdad? Sí, me se vino mal clima Sí hombre Mal clima hubo Pero ya estamos aquí Pero ya Ya venimos a hacer la cocinita por acá Vean Por ahí está Una Qué lujo, ¿verdad? No hombre Acá se paró esta una Qué lujo Vean Vean eso No, es una chulada mis amigos Saludos, saludos, saludos Vean eso Yo me como estos lujos Bueno, vean Ahí está Fran Qué lujo, ¿verdad? Mano ¿Cómo estás, mano? Es el plato Es el plato Vean esos platillos mis amigos Qué lujo Damos el tocayo, ¿verdad? Qué lujo, ¿verdad? Ahí estamos Al 100 Calidad Qué lujo cocinita, ¿verdad? Al 100 Provechito, provecho mis amigos Vamos a comer ahorita Qué lujo Qué lujo Como truena Bueno Mis amigos, amantes de cocinita y pesca Vean Hermano ¿Cómo vemos el plato, eh? Sí, hombre Sí, hombre Tú callas ¿Ves cómo le decodó el plato? No, hombre Manuel Ahí estamos ya con la última Sí, hombre Valió la pena No, hombre ¿Y Frank? ¿Verdad? ¿Verdad? Todo pelado Aladecido Qué rico estaba esto, mis amigos Gracias Buah Bueno, así como vamos a estar Terminando el video de hoy ¿Verdad, hermano? Estuvo calidad, ¿verdad? Todo bien Gracias a Dios salió la pesquita Entonces Un saludo para todos los amigos del canal Saludos, Manuel Siempre, como siempre Suscríbanse a su canal, ¿verdad, Manuel? Gracias ahí por el apoyo A todos los que llegan Ahí estamos siempre Chapines en la pesca y más, ¿verdad? Chapines en la pesca y más Ahí estamos llevando Contenido también Calidad Calidad Y sigan a los amigos de ahí Demantes de Cocina y Pesca Un buen contenido también Ahí estamos siempre Colaborando y Compartiendo, pues Esto bonito que nos gusta la pesca Ajá Para hacer lo que nos gusta Ajá Y bueno Y sí que disfrutamos Todo este pescado No, qué chula Calidad Calidad Entonces nos vamos a estar viendo Hasta el próximo video Va pues, muchachos Nos vemos Nos vemos Amigos Va pues Bye Bye